Motorhome, yeah, motorhome, motorhome, yeah, motorhome Que bendición tener tu propia motorhome o casa rodante con paneles solares Lastimosamente para muchas personas es un sueño que no pueden cumplir O porque no tienen el conocimiento para hacerlo O porque encuentran empresas de energía solar que les queda muy mal El día de hoy vamos a conocer la historia de Elber Uno de nuestros suscriptores que decidió tener su motorhome con la mejor energía Pero la verdad le fue muy mal Nosotros le solucionamos estos problemas y la pusimos a funcionar Y si tú quieres aprender de ello, quédate hasta el final porque al final están las sorpresas Bienvenidos Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal Que Dios me los bendiga con la mejor energía Esta RV, el deseo fue de simple y sencillamente instalarle un sistema solar Que tuviera la capacidad de mantenerse sola Esa fue la promesa que ellos nos hicieron A la hora de instalarle su primer sistema solar Esta RV Se suponía que iba para producir suficiente Para televisión Para las luces Y también Iba a producir Para lo que era pues Su sistema de 12 voltios Pero que fue lo que pasó Que ni siquiera Se pudo mantener Cuatro horas Primero porque el inversor era ineficiente Un inversor Que para producir Gastaba el doble Entonces con las baterías Y los paneles solares que ellos habían instalado Solamente tenía una autonomía De lo que son Tres horas Cuando mucho Y esto que el motor Todavía le ayudaba a cargar las baterías No era cuestión de que solo el sistema solar Funcionara No El alternador del motor También se involucraba en cargarlo Ahora con este sistema solar Se ha estado probando más o menos Desde que es Hace más o menos Una semana Esta es la segunda semana corriéndolo ya Y pues El aire acondicionado Ha funcionado por 17 horas Y todavía A pesar de que el profe Chris me indicó De que por falta de espacio Como ustedes pueden ver La RV no es que sea muy grande Entonces en el techo Debido a las ventanas Respiraderos y demás que tiene No hay suficiente espacio Y él me dijo Que a lo mejor el sistema Iba a quedar un poco corto Pero que no significaba De que pues No íbamos a producir El costo total Del que la compañía cobró Para instalar este sistema Fueron 18 mil 800 dólares Que les digo Pues fue un sistema Que realmente Una decepción En toda la palabra Ahora Con esta actualización Que se le hizo Se le invirtieron un poco Más de 5 mil dólares Pero pues quedó Muchísimo mejor Se produce más Es más eficiente Y si se logró El objetivo Pues que era Mantenerse por su propia cuenta Tanto el sistema De 12 voltios Como el sistema De 120 Trabajando a su capacidad Bueno O lo normal De una casa Porque con una casa No es igual Pues en una casa Siempre hay más necesidades Y aquí pues se ocupa Solamente lo básico Luego de esto El sistema de 12 voltios Funciona a la perfección Para bañarse Ahora la potencia Es muchísimo más Ahora es más eficiente Con las luces No están Poniéndose como digamos Deficientes o débiles Simple y sencillamente Funcionan A toda su capacidad Y pues Por lo demás Todavía seguimos Haciendo pruebas Se va a seguir mejorando Hasta que se llegue Un punto De que todo Quede De manera Como si fuera Una casa Al 100% Ahorita estamos En un 85% De lo que el proyecto Se hizo Pero se va a actualizar A medida que Pues Los paneles solares Se hagan más eficientes Y las maneras De carga También se hagan más eficientes Porque una de las cosas Pudo y quedaron muchísimo Y quedaron muchísimo más seguras Que antes En Indiana En Indiana Estados Unidos Y el hombre Me comentó Me comentó el caso Fue mal La verdad La verdad Le fue mal Ahí fue Cuando me encontró A mí en YouTube Y entonces Empezamos el servicio De asesoría Un servicio Muy bueno Y muy económico Que yo doy A todos mis suscriptores A ver El hombre llegó Y me dijo No profe Lo que pasa Es que tengo Unos paneles flexibles Tengo unos paneles rígidos Y tengo 12 baterías Conectadas en paralelo A un sistema de 12 voltios Lo primero que yo le dije Uy Como así Eso es muy preocupante Baterías A 12 voltios En paralelo 12 Uf Que inversor tienes Que controlador Le hice el análisis Y realmente estaba eso Muy peligroso Muy muy peligroso Entonces Le recomendé Un inversor Un poderosísimo Inversor Que promociono muchísimo Por Aliexpress Y Amazon El poderosísimo POU MR De 5 kilovatios 48 voltios Híbrido Y bueno Este es el plano eléctrico Que le recomendé al hombre Vamos a repasarlo un poco Le dije al hombre Bueno Vamos a A tener en total 12 paneles De 100 vatios En serie Para tener un voltaje Total de 216 voltios 6 amperios Y una potencia De 1200 vatios Todos esos paneles En serie Van a ingresar A un breaker De 16 amperios Con cable 4 milímetros cuadrados Solar Y al puerto De paneles Del inversor Híbrido Multifuncional El poderosísimo POU MR De 5 kilovatios En la descripción Del video Les voy a dejar Un enlace Donde lo pueden comprar De forma segura Con los productos Recomendados Del profe Chris El hombre También quería Además de cargar Las baterías Con los paneles Solares Cargar las baterías Con una plantica Que él tiene De gas Una plantica De energía De gas Y también En algunas ocasiones El hombre Parquea Parquea Su motorhome Por ahí En esos lugares Donde le venden Energía Entonces le habilitamos La opción De cargar Con el híbrido Las baterías Con energía De la calle Entonces Un breakercito De 40 amperios Y el cablecito Que conecta Al generador De gas O a la Energía De la calle Entonces Las baterías Las conectamos Todas En un circuito Misto Las 12 baterías De 3 pisos Ahí está 300 amperios 48 voltios Le recomendé Cable 4 mil 4 4 4 4 Número 4 THHN Para baterías Entonces Esas baterías Irían a un breaker De 100 amperios Cable número 4 La salida De ese inversor Híbrido Con cable número 10 Que sería un breaker De 40 Y al tablero eléctrico De la motor Home Entonces Este es el proyecto Que le recomendamos Al hombre 12 paneles 12 baterías Como pueden observar Ustedes aquí Pues La cantidad de baterías Es mucho más grande Que la cantidad de paneles Entonces Este sistema Le daría Más o menos Para Utilizar diariamente Más o menos Como un 50 Un 60% De las baterías Y en algunas ocasiones Cargarla Con 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 el generador De gas Normalmente Para las necesidades Básicas De la motor Home Estaría bien Estaría bien Hay que tener De pronto Un poquito Cuidado Con el uso Del aire De pronto Utilizar más El ventilador Pero el hombre Para los electrodomésticos Que tiene Es algo Que le puede funcionar Muy bien Este es el circuito De los paneles De baterías Y esta sería La conexión general Vean Los 12 paneles Al breaker Del breaker A la entrada De Photovoltaic Del inversor Híbrido La entrada De baterías A un breaker De 100 Cable número 4 La conexión Aquí mixta Y el ACIM De la calle Pues viene a un breaker Y ese breaker Al ACIM Y el ACO A un breaker Y iría ya directamente Al tablero eléctrico De la motorhome Esa sería la conexión Este es el diagrama De conexión De un sistemita De 12 voltios Porque al hombre Le quedaron Tres paneles De 200 vatios rígidos Un controladorcito MPPT de 40 Entonces yo le dije Al hombre Conecte esos paneles En serie Al controlador Breaker De 16 amperios DC Muy importante Todos esos breakers Tienen que ser De corriente directa El breaker De corriente directa Para 4 baterías En paralelo Que va a colocar el hombre Un sistemita Aparte De 12 voltios Para manejar Las luces Y algunas cositas De 12 voltios De la motorhome Creo que es una bombita También que tiene el hombre Y un calentadorcito De 12 voltios Y esa sería La conexión Breaker Entrada PB Salida Salida de Batería Del controlador Y un breakercito Paralelo Aquí Para utilizar Las cargas eléctricas De 12 voltios ¿Qué tal les ha parecido Este proyecto? Mejor dicho Bueno Vamos a conocer Las conexiones reales Con el profe Cris Muchachos Amigos Familia Viene el congreso El congreso Dos meses Dos meses De capacitación Con el profe Cris Si viste este video El 15 de julio Del 2024 Te cuento Que el 22 Empezamos el congreso Entonces todavía tienes tiempo Y si lo viste después No te desanimes Puedes escribirme Al whatsapp Y preguntarme En la descripción De este video Está mi contacto Me preguntas Profe ¿Cuándo son los próximos eventos? Te voy a contar O participa De nuestro canal De whatsapp En la descripción Del video Está en nuestro canal De whatsapp Para que estén enterados De todos los eventos Que estamos haciendo Entonces vamos a ver Las conexiones reales Pues Llegó la hora de comprar A través de Amazon En la tienda de recomendados Del profe Cris Podemos encontrar Herramientas Para trabajar En energía solar Podemos encontrar Pinzas Ponchadoras Herramientas Podemos encontrar Diferentes inversores Inversores híbridos Inversores Solos Controladores De carga Y mucho más En la descripción Del video La tienda De recomendados De Amazon Del profe Cris Bueno ahora Continuemos Con la clase Se acabaron Los comerciales Bueno Estos son los paneles Solares Que están conectados En forma De que sean Lo más eficientes Posible Para la RV Como ustedes pueden ver Todos estos paneles Solares Todos los que son Pequeños Están conectados Para que produzcan Suficiente Para el sistema De 120 voltios Estos paneles Grandes Que ustedes ven acá Son Los que van Para el sistema De 12 voltios Son dos sistemas Separados Pero que funcionan Como si fuese Uno solo Los paneles Estos Están muy bien asegurados Para evitar Que el viento La nieve La lluvia O el frío Los despegan De su lugar Los cables Van bien amarrados Para que no hagan Ningún ruido Y pues Sea Todo normal Como que pues No se ve nada Ahí Pero pues Ahí está todo Muy bien arreglado Muy bien preparado Pues Y eso es todo Hola a todos Esta es la Motorhome Que se estaba Actualizando En el sistema solar Está ubicada En Indianapolis Indiana Esta es la Fulminación De las baterías Todas las conexiones Se repararon Quedó Bastante mejor Ahí está El otro banco De baterías Son dos bancos De baterías De seis baterías Ahí ustedes pueden ver Que son de 12.8 Voltios Por 100 amperios Están los breakers Está la entrada Del generador Y pues Ahí ustedes pueden ver Que está cargando El inversor Al 100% Se está utilizando También Energía En este momento En la motorhome Y pues Todo se mantiene Activo Ahora les voy a mostrar Como está Aquí atrás El aire acondicionado Ya está funcionando Este es el aire acondicionado Está helando Muy bien Tenemos Un pequeño Ventilador Allá Y aquí está La televisión Está funcionando 100% Aquí tenemos Una Xbox Ahí está La Xbox Y aquí tenemos El Wi-Fi Que también Están funcionando Todos Con el sistema solar Así que pues Quitamos Si se pudo Y está todo Funcionando Al 100% No bueno Es hora del soborno Ahora Puede llevarse Una de estas Lavadoras automáticas Que nos muestra El adorable Smithers O puede cambiarla Por lo que hay En esta caja La caja La caja Señor Bears Este es un grave problema No puede repartir dinero Para que desaparezca Estas son las sorpresas Que tengo para ti Por estar suscrito A este canal de YouTube La primera Es que tengo El canal VIP De Whatsapp Donde te vas a enterar De las próximas Clases gratuitas Las próximas fechas De nuestros cursos Promociones De Aliexpress De Amazon Relacionada Con productos De energía solar Y mucho más Así que para participar De nuestro canal VIP de Whatsapp En la descripción Del video Está el enlace La otra gran sorpresa Que tengo para ti Es que también Estamos dando Una oferta especial En las asesorías Para que logres Hacer tu proyecto De energía solar Logres cumplir Ese sueño Con la mejor energía Y la última sorpresa La mejor Tengo la beca Del 80% Nuestro curso De energía solar Cuatro clases En vivo Conmigo Más un mes De plataforma No lo pienses más Y contáctame En la descripción De este video Muchas gracias Y nos vemos En una próxima clase Gratuita En este poderoso Canal de YouTube De este video